Vete, lo que necesitas escuchar Esta es nuestra Agenda Informativa Internacional Un terremoto de 7,2 grados en escala de Richter sacudió este domingo el norte de Irak, cerca de su frontera con Irán, dejando más de 300 muertos en ambos países Aumenta el número de víctimas, ya son al menos 328 los fallecidos y alrededor de 2.000 los heridos que deja el terremoto que tuvo lugar este domingo en Irán El seismo de 3,7 grados en la escala de Richter se produjo en torno a las 9 y cuarto de la noche, hora local, y asoló Kermanshah, una de las provincias iraníes que hacen frontera con Irak Son innumerables los edificios que han sufrido daños irreparables y miles de personas tuvieron que ser desalojadas de sus hogares ante el temor de derrumbes Efectivos de la media luna de Irán, el ejército y el cuerpo de los guardianes de la revolución islámica ayudan en las tareas de rescate que se llevan a cabo en las diferentes localidades de Kermanshah Las autoridades muertos pueden aumentar tras la correspondiente retirada de escombros En Irak, donde también han sido víctimas del terremoto, los fallecidos ascienden a 7 por el momento En torno a 200 personas fueron hospitalizadas con heridas de diversa consideración y alrededor de 120 necesitaron asistencia médica tras sufrir ataques de pánico El centro sismológico de Irán ha situado el epicentro del seísmo en la localidad iraní de Asgaleh, al lado de la frontera iraquí, a una profundidad de 11 kilómetros Por otro lado, el presidente del gobierno español, Mariano Rajop, llamó a una participación Desde Cataluña del próximo mes Aumenta el número de víctimas, ya son al menos 328 los fallecidos y alrededor de 2.000 los heridos Que deja el terremoto que tuvo lugar este domingo en Irán El seísmo de 3,7 grados en la escala de Richter se produjo en torno a las 9 y cuarto de la noche, hora local Y a Soló Kermanshá, una de las provincias iraníes que hacen frontera con Irak Son innumerables los edificios que han sufrido daños irreparables y miles de personas tuvieron que ser desalojadas de sus hogares Miles de personas se manifestaron en las principales ciudades de Brasil para protestar nuevamente contra las reformas del gobierno de Michel Temer Especialmente contra una nueva ley laboral Cientos de manifestantes realizaron protestas en varias ciudades de Brasil en contra de la reforma laboral Aprobada por el Congreso Nacional hace seis meses y que entra en vigor este sábado El presidente de la central única de los trabajadores Mayor Unión Sindical del país, Wagner Freitas Lideró la manifestación y afirmó que no permitirán ningún cambio en la ley No vamos a permitir en el día a día a través de la fuerza de los sindicatos que ellos efectúen ese cambio Por ejemplo, no vamos a permitir que ellos creen ninguna comisión de negociación sin la presencia de los sindicatos para retirar el derecho de los trabajadores Vamos a fortalecer la lucha de los sindicatos y el año que viene vamos a elegir una bancada de trabajadores que representen a los trabajadores en el Congreso Y un gobernante, un presidente que tenga que ver con la clase obrera La advertencia es una referencia a una de las normas de la reforma laboral Que permite que los acuerdos negociados entre trabajadores y empresarios tengan mayor valor jurídico que las propias leyes laborales El gobierno alega que la reforma permitirá flexibilizar una legislación de la década de 1940 Que ayudará a generar empleo y que permitirá una recuperación de la economía brasileña tras dos años de profunda recesión En Sao Paulo unas 500 personas realizaron una marcha en Curitiba, al sur del país Cerca de 300 personas se concentraron Y en Río de Janeiro un coche fue incendiado y abandonado en un puente con una pancarta que decía Poderes podridos, el trabajador resiste Bien, el panorama internacional de este último fin de semana Nos cuenta de un terremoto que sacudió la frontera entre Irán e Irak El número de fallecidos hasta el momento es cercano Alrededor de 350 La mayoría de ellos, la gran mayoría, está en territorio iraní También se han reportado muertes y heridos en territorio de Irak La otra noticia tiene que ver con Mariano Rajoy Y es que el presidente de España ha convocado a elecciones para el próximo mes de diciembre Estamos a poco más de un mes de las elecciones Y allí finalmente se van a elegir a las nuevas autoridades de Cataluña Y ahí se esclarecerá finalmente esta vez la invocaciones para que acudan todos a las urnas Por último, hay una nota relacionada con Brasil Y es que las protestas de los brasileños contra las nuevas reformas Las reformas que se están experimentando en el campo laboral En opinión de algunos afectan derechos ya conquistados Pero son las muestras, los síntomas de la modernidad Si es que Brasil quiere realmente superar todos los graves problemas económicos que padece Va a tener que seguir firme con esta reforma laboral Que sospecho también nos va a llegar algún día de esto por acá Pero si son ya derechos adquiridos Pues también le va a resultar difícil contravenir eso Claro, lo que ocurre es que las condiciones laborales también van cambiando No, definitivamente que sí, pero queremos saber cómo se resuelve este tema Hoy en el tema central de Mundo Actual Tenemos una entrevista muy interesante y muy importante Se trata del señor Benjamín Isunza Bueno, el término es correcto Ustedes se dirán qué cosa es Pues es realmente una persona que tiene una labor Un trabajo importantísimo en casos de desastres Llamado Topo Mexicano Y viene acompañando también con otra persona Que vamos a decir a continuación Así que don Francisco, por favor Efectivamente tenemos a don Benjamín Isunza Y a don Nelson Torres Peña de la Asociación SAR de Chile A quienes les damos la más cordial bienvenida Muchas gracias por estar con nosotros Y nosotros vivimos en una zona expuesta a sismos Pero los sismos ocurren en todo el mundo Y ayer nomás hubo un terremoto terrible en la frontera de Irak con Irán Los muertos ya son más de 350 Y seguramente esa cifra se irá modificando Con el correr de las horas, de los días Tienen que remover los escombros Que es algo en lo que ustedes son expertos Son brigadas de rescate Que en México se les llama a los topos No sé en Chile cómo les llaman No, en Chile somos rescatistas Y estamos en cada una de nuestras instituciones Chile, más que el Perú Ha padecido terremotos terribles Algunos incluso acompañados con maremotos Con tsunamis devastadores Sí, la verdad es la cosa de que Chile y Perú Vamos de la mano en esto que es el sismo Y tal como usted lo menciona Tenemos que estar preparados para esto Porque se nos viene uno grande Bueno, sí, existe acá en el Perú Siempre la idea del silencio sísmico Tanto acá en la ciudad de Lima Como en la frontera En Talma, con Arica, por ahí Que también hablan de un silencio sísmico Que hace muchos años hubo un terrible terremoto También con maremoto Ahí en Arica Y eso no ha vuelto a ocurrir Y ojalá que no suceda Pero tenemos que estar preparados para eso Y don Benjamín Isunza En México sí se les conoce como Los Tocos Sí, buenos días Sí, la verdad que Para nosotros ha sido muy duro Porque nos pegó hace 32 años Y pensamos nosotros que podíamos hacer algo Y seguimos preparándonos Y decidimos formar una agrupación Los Tocos La prensa y la comunidad de México Nos comenzó a agotizar con los Tocos Porque veían que nos metíamos a los escombros Y salíamos Hicimos rescate Entonces comenzaron que los Tocos Los Tocos Y decidimos formar una ONG Para poder ayudar a la comunidad Afortunadamente Y desgraciadamente A la vez Hemos tenido la oportunidad De ir a diferentes países A proporcionar ayuda Digo y desafortunadamente Porque sale uno Sabiendo Que pasó una tragedia Y ahorita nos acaba de pegar El 19 de septiembre Estábamos festejando La fecha luctuosa De hace 32 años Y nunca nos imaginamos Que el mismo día La coincidencia ¿No? A escasas diferentes horas Nos iba a golpear Un terremoto muy fuerte Aquí De verdad Y gracias a A Sar de Perú Y a ustedes Que nos dan la oportunidad De poder transmitir esto Que la gente debe estar preparada Que nunca es tarde Yo tengo ya ahorita 64 años Yo el día del terremoto Tenía yo 32 Y seguimos trabajando De hecho Yo como veterano Con mi grupo Fuimos de los primeros Que pudimos entrar A algunos lugares Muy contento Porque pasó algo diferente En mi país Hace 32 años Nuestras instituciones Se han dilatado mucho En llegar En apoyar a toda la gente Y ahora De verdad Muy agradecido Con mi país Porque las instituciones Actuaron Ahora sí Un poco más rápido Pero Que quede muy claro Pasó un desastre Un terremoto Y las primeras personas Que van a ayudar Van a ser vecinos Familiares Trauncentes Esas son las primeras personas Que van a apoyar Y auxiliar Aquí Invitados por SAR Perú Tratamos de formar De formar a jóvenes En esto que es tan bonito El poder ayudar Y salvar una vida Si bien es cierto Señor Isunza Que su labor Por supuesto Es loable Pero al mismo tiempo Es triste a la vez Porque se trata De brindar una labor Justo en momentos Tan difíciles Y tan penosos Para la persona Que pierde sus familiares Es ahí donde Requieren la presencia De ustedes tanto Que está aquí Señor Y usted también Dígame ¿Cómo es que ustedes Trabajan allá en México? Ustedes me dicen Que han formado una ONG Pero supongo Que trabajan En coordinación Con el Estado O su accionar Es de inmediato En participar Cuando hay un desastre Sí Mire La verdad Siempre trabajamos Y agarramos De la mano De nuestro Estado Y igual Tenemos Participación En diferentes lados Es bien importante Que todas las organizaciones Lleven los protocolos necesarios Nosotros no podemos Llegar a un país Inclusive en México Y intervenir En un lugar Si no hay un protocolo ¿Por qué? Porque tenemos que llevar Un protocolo de seguridad Tanto de nuestros rescatistas Como de las personas Que habitan el inmueble Entonces igual Yo para salir a un país Yo tengo que Un protocolo Donde yo tengo que ir A la embajada Y solicitar Que si requieren Que mi agrupación Pueda ir Vamos a ir Si no Seríamos una carga Ahí En algunos lados Es lo que pasa Que llegan grupos De rescate Y en vez de ayuda Son una carga Para el Estado Porque llegan Quieren boletos Quieren comida Quieren hospedaje Y somos un grupo Somos grupos De ayuda Autosuficientes Debemos ser Nosotros tenemos Gratos recuerdos De topos mexicanos Que vinieron Hace ocho años Más o menos Al terremoto este De Pisco De Pisco Y hubo brigadas De topos mexicanos Que hicieron Una magnífica labor Y que Nos queda El nombre El recuerdo De gente Que expone su vida Porque entrar A un edificio Que de pronto Está medio Caído Los expone A que se termine De caer Y bueno Con los rescatistas Adentro Ya tendrán Que seguramente La experiencia Les enseña A recoger Perdón que me interrumpa Sabe que Es algo tan importante En mi mente Yo se los voy a comunicar Como yo lo siento Y lo que yo viví Es Sáquenme de aquí Ya no puedo Dios mío Ayúdenme Me muero Y eso Y eso se refleja En mi mente Todos los días Que eso es lo que me motiva A poder seguir ayudando El poder participar Si nos da miedo Y nos da mucho miedo Pero Tenemos la conciencia De tomar nuestras propias decisiones Y si Desafortunadamente Voy a perder la vida Por alguien Va a ser tratando de ayudarlo Para eso Entrenamos Nos preparamos Pero De igual manera Siempre existe un riesgo Y Lo más importante Es aquí Que vale la pena Servir una vida Sí Por supuesto Don Nelson Yo me acuerdo Con Concepción Un edificio Multifamiliar Moderno De los más modernos De la construcción En Chile Que de pronto Se quedó así Se cayó Se quedó inclinado ¿Qué pasó? ¿No siguieron Los protocolos A la hora de construirlo? ¿O con los terremotos No hay protocolo Que valga? A ver Sí La verdad Es la cosa De que el 27F A nosotros Ahí en Concepción Que fue Una de las partes Del epicentro De este sismo Provocó justamente En ese edificio El asentamiento Del edificio Hacia la parte De los subterráneos Y al caer El edificio Se fue hacia atrás Y se quebró En dos Y es por eso Que no cayó Completo Sino que quedó Semiclinado Y la verdad Y la verdad Es la cosa De que Una de las cosas Importantes Con respecto A la estructura Los edificios Es que se cumplan Todas las normas De construcción Porque eso Ayuda mucho También A lo que es Salvar vida Y tal como lo decía Benjamín Es muy importante Con respecto A lo que es La capacitación Enseñar A la población Con respecto A lo que es La protección civil Es importante Y es bueno Y le agradecemos Nosotros la invitación Como ASAP Perú Como ustedes De poder transmitir Ya Respecto De que Ante una emergencia Ante un sismo O un tsunami Los primeros Respondientes Es uno mismo La familia Es importante Es importante Que la familia Sepa Tener Un plan De evacuación Porque a veces Durante el día Todos nos vamos Al trabajo Los niños se van A su escuela Y estamos separados Entonces es importante Que la familia Sepa En caso de alguna Emergencia O alguna catástrofe Tengan un tiempo Un lugar De reunión Ya De tener Su kit De emergencia En su casa Todo ese tipo De cosas Y tener Ese kit Por lo mínimo Para tres O cuatro días Porque Las instituciones Para responder No van a llegar En el momento De inmediato Entonces la familia Tiene Ellos Sobrevivir Por decirlo así Durante ese tiempo Hasta que espere La llegada De la respuesta De las instituciones En este caso Bomberos Rescatistas Cruz Roja Etcétera Etcétera Y es importante Que se tengan bien Claro los protocolos Es importante Es muy importante Los simulacros Que se realicen Los simulacros Es el ejercicio Más importante Donde se ven Todas aquellas Observaciones Y detalles En una emergencia Y esos detalles Observaciones Poderlos aclarar Y modificar Para que en una emergencia Real No ocurran Desastres O víctimas Es lo más importante Lo más terrible Sería don Francisco Y los invitados Que tenemos presentes Es que cuando sucede Este sismo Justamente en un hospital En una clínica En un albergue Onde justo Se está llevando a cabo Una operación Donde hay ancianos Donde no se pueden movilizar Ese es el momento Terrible y difícil En este caso Y no hay topos Para todos No, definitivamente Que no Cuántos topos Que es bueno Que haya tocado Ese tema usted Que no hay topos Para todos Es por eso Que estamos acá nosotros Sí, así es ¿Ya? Nosotros con Benjamín Y con Con Javier De Sal Perú Con Javier Nos conocemos Muchos años Más de 10 años Y estamos trabajando Unidos Justamente para esto Porque ante una Ante una catástrofe Un grupo Nos va a dar abasto De hecho Acá tenemos que estar Todos unidos En Perú En Perú Tienen que estar unidos Sar Perú Bombero Cruz Roja Defensa Civil Etcétera Y es la única forma De poder trabajar Como equipo ¿Ya? Como equipo Que es muy importante Porque no sacamos nada Trabajar en forma diferente Porque vamos a estar Maximizando los tiempos De respuesta Vamos a estar Desgastando a la gente Porque van a ir pasando Siempre Grupos por el mismo lugar Entonces es importante De tener protocolos Y lo más importante Hoy día Así como la tecnología Nos está dando Muchos medios La comunicación La comunicación Es importante Que ojalá En esta emergencia Catástrofe Todas aquellas agrupaciones De emergencias Estén unidas Por una sola frecuencia Y así Todos pudiesen Marchar O caminar Hacia el lugar En una sola dirección Y minimizar Los tiempos De respuesta Para rescatar vida Totalmente de acuerdo Importantísima La comunicación Y sobre todo Que aquí no hay Color político Aquí no hay Tú piensas diferente No Aquí es un solo pensamiento Un solo objetivo Salvar vidas Así es Sobre todo La organización Y en lo que menos Piensa don Francisco Uno por ejemplo Si sucede esto Yo creo que muy poco Se dice ¿Sabes qué? Si sucede un terremoto Un desastre Nos encontramos En la esquina de la casa Nos encontramos En la plaza de alma Del distrito Uno se le pasa Por lo menos A mí no se me ocurre decirle ¿Sabes qué? Sucede esto Y nos encontramos De aquí a dos cuadras Pase lo que pase Este es nuestro punto de reunión Sí Es importante Esos son los planes familiares Que deben estar establecidos Por cada familia Pero yo creo que también Aquí Defensa Civil Ya debe tener Algún plan familiar Entonces ¿Qué pasa? Muchas veces La comunidad No se acerca No pide Porque Los programas Pueden estar Pero no preguntamos No investigamos Entonces falta También Es responsabilidad De los ciudadanos Buscar Porque no te lo pueden Llevar a la mano Tienes que buscar Tienes que aprender De hacer autosuficiente Y sobre todo Y sobre todo Una tragedia Porque la ayuda A veces delata Y dependiendo No vamos muy lejos A Haití Era tanta gente Tanto fue el desastre Que a la gente La lastima mucho Que ya hubo escenas Donde la gente Se peleaba Entre ellos Y hasta Inclusive Hubo escenas Donde a varios rescatistas Se les agredió Y no por rescate Sino por quitarle alimentos Quitarle el agua Nos asaltaban A los rescates Sí, sí Y de verdad Y de verdad Este Esto hay que evitarlo Por supuesto Esto hay que evitarlo Tenemos que ser muy claros En lo que hacemos Le digo Nosotros afortunadamente Aquí Recibimos mucho El apoyo De SAR Perú Y por qué lo menciono Porque es una parte Importante De aquí de Perú Es una persona Comprometida Con un grupo De jóvenes Comprometidos En poder Hacer algo Por su comunidad Porque Porque de verdad Cada uno de nosotros No cobramos No tenemos sueldo No vivimos de esto Ayudamos Para que la gente Pueda tener Un conocimiento Más real Y saber qué hacer Preparar a grupos Preparar a jóvenes Que sean los primeros Respondientes Para que Ellos puedan Tener la capacidad De ayudar A otras personas Que están sufriendo A desgracia Totalmente de acuerdo Sí, aquí en la computadora Encuentro la dirección De la ONG Sar Perú Está Es una organización Sin fines de lucro Que está ubicada En el distrito De San Juan Del Urigancho La dirección es Girón Pachamama 141 En Zárate San Juan Del Urigancho Bien Este Nos ha ganado el tiempo Nos ha ganado el tiempo Quisiéramos tener mucho más tiempo De poder conversar con ustedes Muchísimas gracias Por hacer tal invitación De verdad Muchísimas gracias Sin duda que sí Y también ayúdenos a promover esto De verdad Ayúdenos Apóguenos Porque la gente necesita saber esto La gente necesita aprender Naturalmente que sí Es una responsabilidad compartida Y también gracias a SAR Por traerlos aquí Y estar con nosotros Muchísimas gracias A don Benjamín Isusa Y a don Nelson Torres Sí Muchas gracias por la invitación A ustedes Y en especial Le agradecemos a SAR Perú Que es una institución Que está trabajando muy bien Y es por eso Que estamos acá nosotros Para entregar y aportar Con un pequeño granito de arena En bien de la ciudadanía Y el país de acá de Perú Así es Y le agradecemos a ustedes También nuestra invitación Así que muchas gracias A ustedes Gracias Nelson Torres Desde Chile Y a Benjamín Isusa Desde México Y sin más tiempo Que perdernos Despedimos Pero quédese Con la variada programación De Betel Radio Con permiso Y que Dios les bendiga